El punto que desató esta crisis fue el asesinato de cuatro niños que intentaron huir luego de ser reclutados, pues ese reclutamiento de menores lejos de disminuir viene creciendo durante este año. Juan David Ríos, buenas tardes, ¿cuáles son los datos más recientes que se tienen de este delito? Lucía, hola, muy buenas tardes. Pues mire, y es que según los datos del Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz, de la Jurisdicción Especial para la Paz, mencionan que desde enero hasta el 15 de mayo del 2023 se han presentado 63 hechos de reclutamiento infantil. De ellos, cinco pertenecen a las comunidades étnicas. Esto, una diferencia en el mismo periodo del 2022, cuando eran cerca de 46. También hablamos de los grupos armados responsables. El Clan del Golfo ha sido el mayoritario con 19, seguido de las disidencias de las FARC con 15 y el ELN con 11 hechos de reclutamiento infantil. En territorios se presenta el departamento de Antioquia con más hechos, con 18, seguido de Cauca con 10, Valle del Cauca y el departamento del Caquetá con 6 hechos de reclutamiento infantil. Hablamos con el defensor del pueblo, quien rechaza también estas acciones que han tomado desde las disidencias de las FARC y pide como punto de partida no más reclutamiento infantil para lograr una paz total. Veamos. A partir de acabar de una vez por todas con cualquier práctica de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes, sacar a los niños del conflicto armado, esa tiene que ser una de las principales premisas y una premisa innegociable e inamovible para adelantar cualquier proceso de negociación con los grupos armados irregulares. Mire, y también hablamos con el director de la Fundación de Paz y Reconciliación, en donde dice que desafortunadamente estas cifras han crecido precisamente porque hay muchos de estos grupos que necesitan reclutar más menores, por lo que el llamado también es al gobierno. Escuchemos lo que dice la Fundación Párez. En el último tiempo, estos grupos ilegales han intensificado las prácticas de reclutamiento, sobre todo en el sur del país. Ocurre porque son grupos nuevos, son grupos que llegan, necesitan ampliar su influencia. Y en este caso el Frente Carolina Ramírez es uno de los frentes donde se está reclutando más menores de edad, ya lo hemos visto públicamente. Pero también, digamos, el conjunto de los frentes de estas disidencias de Iván Mordisco están en una labor intensa de reclutamiento y ahí menores seguramente, según nuestros cálculos, son más del 20% de las personas que llegan a esas filas. Más del 20% en estas frentes de las FARC, de las disidencias de las FARC, son menores de edad. La Defensoría del Pueblo hace un llamado también que advierte que de sus alertas cerca de un 85% tiene que ver con el reclutamiento infantil.